hola que tal hola que tal hola que tal este me acabo de levantar ahora y veo que el mundo entero me está llamando a mí yo digo el mundo entero me está llamando a mí no hay una persona que no tenga un teléfono que no me llame ahora mismo en estos momentos y digo yo y tú estás llamada perdida sucede y viene el caso que entró a las redes para verificar que lo que está pasando y veo que en alofoque y la página del alfa suben a lo que tienen que ver conmigo yo me asombro y digo por acá y qué es lo que está pasando cuando yo me fajo a leer veo cosas que me quieren vincular en algo que no sé yo yo veo negro porque yo estoy asombrado lo primero que voy al caso de que el alfa el alfa dice que a él lo tirotearon porque él no quiso grabar conmigo falso no creo que sea eso creo que ustedes te están encondiendo la verdad y me están usando a mí para que yo para distraer el público cuando ustedes saben yo no tengo poder para yo hacerte eso a ti no tengo poder no no tengo agallas porque yo el que entra a mí te agrave que yo estoy en mí yo estoy trabajando mi música me entiende yo no nunca le haría un daño en dominicano así menos como tú porque todas las veces que tú ha tenido todo lo logró al fallo tele dado y teniendo diferencia de música contigo incluso tú me seguiste hace varios días atrás y tú sabes que tú hiciste hablaste conmigo por leme y yo tengo los mensajes ahí nosotros hablamos en bacanería y el público cree que tú ya no estamos matando y que somos enemigos no entonces no sé qué viene que tú me vincule dije en lo que te está sucediendo últimamente porque el sueño de cualquier dominicano como tú dijiste ahí que a ti te tirotearon dije porque tú no quieres grabar conmigo el sueño de todos los dominicanos que tú y yo grabemos y mira eso tú y yo podemos hablar de todo por el dm y por whatsapp y lo que de menos tú y yo hablamos de música y eso lo que quiere el dominicano de afuera el que quiere el dominicano todo el dominicano quiere eso no yo el dominicano y tú y yo habla hemos hablado y ni hablamos de música incluso tú me estás seguí tanto chile y no sé por qué tú me vinculaste en esa publicación me lo encontré súper extraño lo primero es que vi una foto también en las redes con vivís y claro viví es una persona viví es la top dólar quien cuando chiquito no sabe que viví fue que le dio un color a la música urbana con la top dólar yo ando en miami cuando yo ando en miami yo voy a hacer show a trabajar y a buscar negocio cuáles son los negocios negocio con cualquier diquera porque para nadie un secreto todo el mundo sabe que los grandes negocios están en miami en miami que tanto los negocios de la música urbana y si vive y va a mi hotel y se tiró una foto conmigo no sé con qué intención él fue y se tiró una foto conmigo pero fue y se la tiró tú no puedes decirme a mí de que como prueba de que que ya porque yo me tiré una foto con él dije que vive y yo no sé que ustedes están haciendo en qué lío ustedes me quieren meter sólo te pido a ti alfa que tú verifique bien y le de mente que no no me no me da lógica no me da vibran no sé lo que está pasando porque porque simple y llanamente tú no quiere decir que grabar conmigo no pero en youtube anda en vídeo tú eres que me pide mayor vamos a grabar que me voy a pasar el día hoy subiendo varios vídeos tú mismo diciéndome mayor vamos a grabar tú eres que me dice a mí vamos a grabar alfa no yo a ti nunca te lo he dicho en un vídeo y te respeto y lo que tú estás haciendo cada vez que tú obtienes un logro bacano tú sabes quién el primero que te la da soy yo y ahí están los posts en mi instagram yo nunca 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 voy a hacer una palomería contra ti ni con nadie porque yo lo que soy es un empresario y un artista mi rey así que eso tú un verlo ese montaje que tiene montado con alofo que dije que porque no quiso grabar ustedes pueden buscar otros culpables o pueden armar otras escenas pero no conmigo porque yo no tengo fuerza para hacer eso mi rey así que estoy haciendo este vídeo y mediante todo lo que vaya viendo hoy que está mal lo voy a responder pero desde el principio alfa subiste el post a instagram y vi que lo borraste casi ahora mismo mi rey no no mire pan de mí porque yo pan de ti no miro pan de ti yo lo que te doy elogio y ahí también integra yo te elogio a ti pila pila y éramos al 100 para la gente nosotros somos enemigos y tú lo sabes que tú y yo no somos enemigos porque tú y yo hablamos pila por dm y por instagram y por whatsapp y porque tú me seguiste porque tú y yo estamos hablando en bacanería que íbamos a hacer un árbol y va a ser país vamos a hacer par de vaina dura para el público entonces ahora yo no sé por qué te retrocediste o quién te manejo o quién te está asesorando para que tú digas cosas que a lo mejor tú sabes que no son mi rey no quiero que ustedes me sigan metiendo en eso atención santiago tú sabes que también estábamos yo hablo contigo a cada rato y me asombro al ver esta publicación y de la manera que se está haciendo las publicaciones porque eso es lo que me hace daño a mí a mi nombre yo soy una empresa yo soy una marca y si ustedes me mencionan un caso tan delicado como eso que va a querer el público el público lo que va a creer coño pero el mayor es que está en palumería esto otro y le afecta a mi carrera de una manera u otra ustedes saben que le afecta entonces yo espero que así como ustedes subieron eso por también suban lo por diciendo que yo no tengo que ver con eso porque de ahí ustedes tienen que sacarme mi rey voy a pasar el día entero aclarando cosas como esta así que ten pendiente a mi integrar ya no más digo eso